¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Tu puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Gay! Vale, empezamos con un fallo, pero no pasa nada Vamos a contar la historia del señor Black Eh... Os conté que acabó en prisión por culpa de ser negro Pues no, todo lo contrario acabó Bueno, no todo lo contrario, pero sino que acabó en prisión por culpa del gran Gwyn Gwyn es el líder de su clan, el jefe de la tribu Y... él decidió meter al señor Black en prisión Porque el señor Black era el rebelde de la tribu de los McKean Varios rebeldes también le ayudarán a lo largo de la aventura Y eso lo estaréis viendo en futuros episodios Que varios rebeldes de los McKean nos ayudan contra algunos jefes finales ¿Por qué nos metió en prisión y de por qué somos rebeldes? Porque Gwyn cometió un pecado que está penado Penado con muerte, la tribu de los McKean Que es jamás arrojes tu cuerpo contra la llama maestra La llama maestra es una llama que... Que apareció en sus eníceres, fue el primer fuego Eh... y los McKean lo tiene adorado como un dios realmente esa llama Y para ellos, eh... arrojar su cuerpo contra ella Eh... es un pecado mortal Eh... sí que es cierto que sacrificó su alma a Gwyn Pero Gwyn por culpa de sacrificar su alma pasó a ser un Gwyn muy oscuro Y los seguidores más aférrimos de Gwyn le siguen aún En cambio el señor Black se dio cuenta de que Gwyn había arrojado su alma al fuego sagrado Y en ese caso se había... se había opuesto Se había opuesto y muy pocos la habían apoyado Realmente se... porque Gwyn fue un gran noble guerrero Y muchos seguían apoyándole aún habiendo cometido ese gran pecado Entonces el señor Black se rebeló... se rebelió contra él Y muchos de ellos pues se unieron ante la gesta del señor Black Y otros muchos estuvieron en contra Por lo cual al final Ante el poderoso ejército de Gwyn Acabó el señor Black en prisión Y uno de esos soldados del señor... de Gwyn Es... son los caballeros negros Que son caballeros que Gwyn sacó de su castillo Que está en Anor Londo Para luchar contra el señor Black Así que... por cierto, estáis viendo una... Un montonazo de muertes que tuve contra el caballero negro Me costó una barbaridad Realmente al señor Black y a mí nos costó una barbaridad Ya sabéis que yo estoy como un alarador omnisciente Y le voy diciendo... ¡Gira! ¡Voltereta! ¡Voltereta! ¡Agacha! Por eso los triunfos que tenemos tanto el señor Black como yo Son compartidos Y realmente me costó una barbaridad Aquí ya estáis viendo que más o menos ya vamos mejor ¡Ahí! Ya le hemos pillado el truco Ya le había dicho... Mira señor Black, entre tú y yo Tienes que pillarle la espalda Girar alrededor suya y atacarle Y atacarle Y ya estáis viendo como ya le tiene el señor Black mejor pillado el truco Y va destrozando aquí poco a poco al caballero oscuro ¡Oh! ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¿Qué ha sucedido? ¡Me gané! Perdonad que ha sido un episodio un poco corto Pero ya seguiré en el siguiente episodio contando más historia del señor Black Y hasta la próxima y ¡Adiós! ¡Esto es un episodio un episodio contando más! Gracias.